Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. A pesar del municipio de Río Frío contar con fuentes hídricas en cada uno de los rincones de este territorio, tienen algunos problemas con las reservas forestales, las cuales han sido sembradas por cultivos que no corresponden a la región y está afectando nacimientos de agua. El municipio de Río Frío tiene un cuello de botella problemática o punto crítico frente a las reservas forestales y el recurso hídrico con el que cuenta este municipio del centro del valle. En la parte alta, en Tesorito, en algunos predios donde lindamos o somos, cohabitamos con Smurfi Cartón Colombia, y se ha presentado la siguiente situación, de que hay nacimientos de agua que no se le están respetando los metros al cuadrado que exige la ley, y no se están respetando la enorme actividad para poder preservar la riqueza hídrica. La comunidad río fricense, en cabeza de su alcalde y las entidades medioambientales, le están haciendo frente a esta problemática ecológica y medioambiental que ha traído esta compañía para la región. Con la CBC, con los presidentes de Juntas de Acción Comunal, con el Consejo Municipal, con los líderes sociales, estamos avanzando en el tema para colocar en cintura no solamente a Smurfi Cartón Colombia, sino también las prácticas indebidas de algunos campesinos, que no lo hacen bien por un tapón que vale 200 pesos y el agua gotea, gotea y gotea, o tienen una marranera y el agua corre rápido por allí. Entonces, es responsabilidad de todos. Se presume en un alto porcentaje que en un alto porcentaje la responsabilidad es de Smurfi Cartón Colombia. Entonces, unidos vamos a defender la riqueza hídrica porque el río frío es turístico, tenemos siete ríos que nacen en él y mueren en él, y no solamente ellos, sino que el efecto de allá está perjudicando a 600 familias que habitan en el corregimiento de Fenicia y las veredas de aquí hacia abajo, donde en época de verano tiene que haber racionalidad de agua. Revisando la estructura del acueducto, o referenciando los terrenos donde se estima que esa compañía debe respetar los yacimientos de agua y capacitando a los campesinos, se espera mejorar las condiciones del medioambiente, cuidando, respetando y preservando lo que la naturaleza les brinda. Hay que capacitar a los campesinos, pero hay cosas que no necesitan de capacitación. Si tenemos una llave que está gote, 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 gote por un tapón que vale 200 pesos, ya es el sentido de pertenencia y de conciencia que tengamos con la naturaleza, porque esa gotera de agua que cae se contamina y ya no es apta para el consumo. Y no solamente no es apta para el consumo, es agua que se está perdiendo y que se está perdiendo de darle el uso adecuado para el consumo humano.